¡Suscríbete! Y esta fe, que solo en un momento veo desvanecer Yo de cuanto he vivido y ahora siento mi cuerpo Siento que muero si tú ya no estás, tú ya no estás Tú ya no estás, tú ya no estás Mar u océano sin rumbo es igual La distancia es un problema, es un eterno rival Me quedan fuertes en mi interior para luchar Si por un momento dejas de recordar Rompiendo silencio sin voz Solo llega a susurrar el sufrimiento De no verte más Siento que muero si tú ya no estás, tú ya no estás 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video